Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de e-commerce efectivo. Como sabes, desde aquí te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital, a captar más clientes y, por supuesto, a tener más ventas online, que es de lo que se trata. Y hoy vamos a hablar de un tema de superactualidad, seguro que lo has escuchado y si no, pues te lo voy a contar y vas a alucinar, que es ChatGPT. ChatGPT es una herramienta basada en inteligencia artificial, es un chat basado en inteligencia artificial que tiene, bueno, múltiples usos y en el mundo del marketing y de las ventas es una herramienta que, bueno, es una mina de oro para quien lo utilice, bueno, una mina de oro. Nos va a simplificar la vida muchísimo, muchísimo. Vais a flipar con todas las cosas que se pueden hacer con ChatGPT. Se puede usar para cualquier cosa, para el día a día, para preguntarle lo que sea. Es un chat inteligente y te va a ir respondiendo conforme tú le haces preguntas. Pero a mí, como siempre, me gusta pensar en las tiendas online y cómo puede ayudar esta herramienta a las tiendas online, cómo puede ayudar a mis clientes. Y a lo largo de estos últimos días he estado haciendo pruebas con ellos, haciendo pruebas yo sola y viendo, bueno, pues todo lo que nos puede ayudar esta herramienta para facilitarnos la generación de contenidos. Súper importante. El copy, la redacción de textos. Bueno, vamos a ir viendo paso a paso todo lo que nos puede ofrecer. Lo voy a compartir en pantalla para los que me estoy escuchando desde el podcast. Simplemente me vais a poder ir escuchando de todas las cosas que se pueden hacer porque lo voy a ir contando. Para los que me veáis por el canal de YouTube, pues bueno, vais a ver la herramienta funcionando en tiempo real, ¿no? Así que voy a compartir pantalla y lo vamos a ver. Bueno, aquí tenemos ChatGPT. ChatGPT es de OpenAI. El enlace, bueno, lo pondré en las notas del programa, sea chat.openai.com. El registro es gratuito de momento. Yo creo que en algún momento va a ser de pago, pero ahora mismo es gratis y ahora mismo que además está la herramienta colapsada en cuanto a capacidad de usuarios porque yo creo que ha sido un boom absoluto desde la última semana, desde que salió. Ha habido varias versiones más anteriores, eran de pago, eran mucho más con unas características o funcionalidades mucho más limitadas, pero la versión que ha salido ahora al mercado es brutal. De hecho, en marzo se va a integrar con Bing, con el navegador, con el buscador de Microsoft, ¿no? La competencia de Google, entre comillas, porque no es competencia, y lo van a integrar. Y de hecho, uno de los comentarios que hay ahora mismo también de las dudas que va a hacer Google, ¿no? Porque es que esta herramienta, pues la verdad es que lo está petando. Es una pasada lo bien que está hecha y cómo trabaja y es lo que vamos a ver. Entonces yo, bueno, os podéis registrar gratuito. Si os da problema, os dice que está ocupada, que no se puede acceder, intentadlo varias veces hasta que ya os aparezca una ventanita para que hagáis el registro, que se hace de forma muy sencillita. Y una vez que estáis dentro, pues tenéis aquí un campo libre para hacer lo que queráis. Yo voy a poner ejemplos de cosas que podemos ir haciendo para una tienda online. Por ejemplo, algo muy básico. Una ficha de producto. Yo voy a hacer una ficha de un producto. Es la primera vez que doy el producto de alta en mi tienda online. Tengo que generar contenido para esa ficha de producto, ¿no? Pues, ¿qué podemos decirle al chat? Voy a hacer el ejemplo con una ficha de producto que el otro día os mostré en el programa de la Commerce TV de cómo hacer la ficha de producto perfecta y que convierta. Y si no la has escuchado, te invito también a que accedas de forma gratuita a la Commerce TV que tengo en ecommerceeceptivo.com y puedes acceder a un montón de programas gratuitos con contenidos de valor para las tiendas online. Entonces, uno de ellos era el de la ficha de producto. Usé de ejemplo una ficha de producto que era vinagre de manzana bio. Entonces, ¿yo qué hice el otro día con el chat GPT? Bueno, pues me vine al chat y le dije crear ficha de producto para vinagre de manzana bio. Vale. Le doy ahí al enter y a ver qué me va a poner, ¿no? Lo sorprendente es que me va a dar casi el guión de lo que debería de ser la ficha de producto que luego, por supuesto, la podemos complementar de algún modo, ¿no? Ya me está escribiendo aquí el chat y me está poniendo nombre del producto, vinagre de manzana orgánico. Descripción. El vinagre de manzana orgánico es un producto 100% natural y sin aditivos químicos. Es elaborado a partir de la fermentación de manzana orgánica y tiene un sabor suave y agradable. Beneficios. El vinagre de manzana orgánico es rico en vitaminas y minerales, conocido por sus propiedades de antioxidantes antiinflamatorias. También se cree que ayuda a controlar el azúcar en sangre a promover la digestión. Modo de uso. Se recomienda tomar una cuchara de vinagre de manzana orgánico diluido en agua antes de cada comida. También se puede utilizar en la cocina para aderezar ensaladas, marinar carnes, etcétera. Advertencia. No se recomienda tomar el vinagre de manzana orgánico en grandes cantidades ya que puede irritar el esófago. Ingredientes. 100% manzana orgánica. Empaque. Botella de vidrio con capacidad de 500 ml. Precio. Bueno, aquí pone 12 dólares con 99. Fabricante. Orgánico natural S.A. y país de origen España. Esto es un guión. Por supuesto, ahora aquí tendremos que cambiar las cosas que no apliquen, ¿no? Pero fijaos que ya de entrada me está dando la descripción corta, descripción larga y, bueno, pues todo lo que debería de contener la ficha del producto. Luego, evidentemente, el empaque. Bueno, también habla un poco, hay veces que habla con un lenguaje sudamericano. Entonces, aquí cada uno tiene que adaptarlo si le cuadra o no le cuadra. Aquí en España no decimos empaque, decimos envase. Pero, bueno, son detallitos que tenemos que pulir. También os digo que esto no se trata de copiar y pegar tal cual nos da la información a nuestra página web, pero sí que nos da ya el trabajo muy masticado. Imaginaos que ya tenemos la ficha de producto hecho. Entonces, siguiente, si queremos potenciar la visibilidad de la ficha del producto o de este producto nuevo, pues, ¿qué necesito? Necesito potenciar el SEO como a través de contenido. Puedo también darle a conocer a mi base de datos, a mi newsletters o incluso en las redes sociales, ¿no? Vale, pues yo ya tengo el vinagre de manzana bio creado y ahora lo que quiero es promocionar la venta de este vinagre de manzana. Entonces, primero para reforzar el SEO voy a crear algunos posts para poner enlaces hacia esa ficha de producto y darle más relevancia a la ficha del producto. ¿Qué podemos hacer? Pues aquí le voy a decir ideas de títulos para post sobre vinagre de manzana bio, ¿no? Porque muchas veces el problema que tenemos cuando vamos a escribir en el blog es que no sabemos de qué vamos a escribir. No solo que no tenemos tiempo, sino que no sé de qué voy a escribir, no tengo ni idea, no sé, bueno, es todo muchas veces muchas pegas sobre qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya me está dando ideas de artículos para el blog. También tener en cuenta, bueno, hay que tener cuidado con el tema de la canibalización de contenidos en SEO, que la ficha, es que el contenido del blog o el título y las palabras claves que trabajamos no canibalicen a la ficha del producto en sí. Pero sí es verdad que me está dando títulos que no van a canibalizar para nada. Y ahora te voy a poner ejemplos. Me está diciendo títulos, uno, los increíbles beneficios del vinagre de manzana orgánico para la salud. Otro, cómo el vinagre de manzana orgánico puede ayudar a controlar el azúcar en sangre. Otro, el vinagre de manzana orgánico, dos puntos, un ingrediente clave en la cocina saludable. Otro, por qué elegir vinagre de manzana orgánico en lugar del convencional. Otro, cómo agregar vinagre de manzana orgánico a tu dieta para mejorar la digestión. Otro, vinagre de manzana orgánico, bueno, hasta 10 títulos me ha dado. O sea, una pasada. O sea, podría tener aquí incluso 10 artículos para mi blog hablando de esto. Otro tema importante es que he hecho pruebas con el otro día, precisamente ayer en el grupo de mentoring del programa Dominato Commerce. Hicimos varios, hicimos pruebas cada uno. pidiéndole la misma información al chat para verificar que no nos da contenido duplicado, ¿no? Porque si todo el mundo hace, le dice, escríbeme un post sobre los increíbles beneficios del vinagre de manzana orgánico para la salud y a todo el mundo le da el mismo contenido escrito igual, pues evidentemente ahí entra Google y dice, uh, aquí hay contenido duplicado y no le gusta. Pero es que hicimos la prueba y no genera contenido duplicado. Por lo menos la prueba que hicimos ayer a mí me dio un artículo escrito de una forma y a otra persona del programa le dio otro artículo escrito de otra forma. O sea, que en ese sentido parece que podemos estar tranquilos. Bueno, pues yo digo, vale, pues de todos estos artículos del blog, estas sugerencias de títulos que me ha dado, voy a... Me gusta uno que es, por ejemplo, los beneficios del vinagre de manzana orgánico para el cabello y el cuero cabelludo, ¿vale? Entonces me voy a coger este título y le voy a decir, escribe, escribe un artículo de mil palabras, mil palabras sobre y le pongo este título. Vale, bueno, pues ahí lo dejo y va a empezar a escribirme el artículo del blog. O sea, el artículo, perdón, sí, el artículo del blog, ¿no? Aquí ya me está hablando del vinagre de manzana es conocido por sus propiedades beneficiosas para la salud, sin embargo, también es un producto muy valioso para el cuidado del cabello, el cuero cabelludo, vinagre de manzana. Bueno, pues ahora está aquí escribiéndome, pero vamos, que lo he contrastado con clientes, ¿no? Que tienen productos similares y la información que da es muy, muy, muy coherente. Es verdad, bueno, cada uno ya que se conoce el producto que vende tiene que revisar que no haya ninguna errata o algo que no nos cuadre, ¿no? Pero sí es verdad que ya de entrada pues tenemos aquí casi un artículo de todas, mientras estoy hablando, me está escribiendo el artículo para el blog, me está hablando que puede causar, bueno, el cuero cabelludo, el pH, de problemas que puede ocasionar la exposición a productos químicos, me está hablando de los beneficios del vinagre de manzana. Para el cabello, bueno, pues aquí sigue el chat escribiendo para mí, que cuando termine, pues lo único que tendría que hacer es copiar este texto, meterlo en mi blog, maquetarlo bien, hacerle el SEO en cuanto a poner un enlace a la ficha del vinagre de manzana bio desde los primeros párrafos, ¿no? En la parte superior del artículo, poner algún subtítulo, ¿no? Porque aquí ahora mismo no lo está escribiendo. Sí podríamos decirle que eso también conforme vamos hablando con el chat, el chat va mejorando y nosotros también podemos ayudarle a que mejore, ¿no? Entonces, a mí ahora mismo me está escribiendo este artículo, pero no tiene ningún subtítulo, ¿no? Cuando escribimos un artículo para el blog, lo ideal es que tenga varios subtítulos, ¿no? Para ordenar un poco la información y que la persona no tenga que leer mil palabras de golpe sin ningún tipo de separación, ¿no? Entre cada uno de los artículos. De hecho, otra de las pruebas que he hecho es, bueno, voy a, bueno, este sigue aquí escribiendo, pero voy a dejarlo así ahora mismo en stand-by y sí que le diría a lo mejor, en vez de escribir el artículo directamente, le diría índice para artículo sobre, y aquí sí le diría toda esa parte de los beneficios de, entonces en este punto me va a generar un índice, mucho mejor, ¿no? Porque así podemos ordenar el post. Entonces, ahora me dice introducción, pues habla de introducción a los beneficios del vinagre de manzano orgánico para el cabello y el cuero cabelludo, luego otro punto sería el equilibrio del pH del cuero cabelludo y aquí te dice un poco de qué se podría hablar. Otro punto sería limpieza y desintoxicación del cuero cabelludo y te dice qué se puede hablar en este punto con dos puntos, ¿no? Cómo el vinagre orgánico ayuda a limpieza y desintoxicar el cuero cabelludo, cómo esto puede prevenir la trata en la caspa, tal, 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 tal. Otro punto es el acondicionamiento del cabello. Me está aquí hablando, entonces me está sacando un índice de los puntos que debería de llevar el artículo. ¿Qué hago a continuación? Bueno, pues cojo todos estos puntos que me ha desarrollado y esto es cuestión de hacer pruebas, ahora mismo se me ocurre sobre la marcha que lo siguiente que le voy a decir es que me desarrolle el artículo en base a este guión. Y es lo que voy a hacer ahora, a ver qué pasa. Desarrolla este artículo en base al guión propuesto que contenga unas, que contenga un mínimo, un mínimo de mil palabras. Y ahora espero que me vaya desarrollando el artículo a ver qué, porque estoy aquí también un poco improvisando sobre la marcha, pero efectivamente introducción. Y ahora me habla de el vinagre de manzana, que es un producto natural, que ha sido durante siglos de la medicina tradicional tratado para varias de dolencias, que también es un producto valioso para el cuidado del cabello y el cuero cabelludo, que es el vinagre de manzana orgánico rico en nutrientes esenciales como la vitamina A, B y C y minerales como el cacio, el magnesio, el potasio. Bueno, pues está aquí contándome un montón de información y la introducción. Y ahora me dicen, en este artículo exploraremos algunos de los principales beneficios del vinagre de manzana orgánico para el cabello y el cuero cabelludo. Descubriremos cómo ayuda a equilibrar el pH del cuero cabelludo y cómo ayuda a limpiar y desintoxicar el cuero cabelludo y cómo actúa como un acondicionador natural para el cabello. También discutiremos cómo, y me está haciendo como una introducción de lo que va a ir el artículo con todo lo que va a llevar dentro, todo lo que se va a tratar, todos los temas que se van a tratar dentro del... Todavía estoy con la introducción, o sea, me está escribiendo una introducción de más de 300 palabras. O sea, que nos pueden quedar artículos, pues eso, 1.000, 1.500 palabras, 2.000, lo que... Vamos, aquí yo creo que lo que podamos intentar, lo que nos va a llevar esto de imaginación, de idea, de cuánto queremos extendernos, o sea, es una pasada. Bueno, pues aquí está todavía con la introducción. Ahora ya me ha puesto otra sección, que es el equilibrio, que es otro de los puntos que me daba, el punto 2, el equilibrio. Ahora está con el punto 2. Bueno, pues así va a seguir con todo el guión que previamente me ha desarrollado, con lo cual luego nosotros, ¿qué hacemos? Maquetamos los puntos, las secciones, pues el equilibrio del pH lo ponemos como un subtítulo, por ejemplo un H2, el siguiente otro H2 y así, ¿no? Bueno, pues todavía tengo a este aquí escribiéndome. Otra cosa, imaginaos, ¿no? El siguiente paso, oye, pues voy a coger este artículo y lo voy a compartir en redes sociales, ¿no? Entonces podría decir, escríbeme, voy a parar de... porque está aquí todavía escribiendo. Le diría, escríbeme o prepara, prepara, resumen de todo el artículo para mostrar en modo carrusel en las redes sociales o en Instagram. Vamos a ponerle en concreto en Instagram. A ver qué nos dice. Estoy aquí, ya te digo, un poco probando, ¿no? Porque algunas cosas se me ocurren conforme las voy diciendo se me van ocurriendo. Otras sí que las he probado, la ficha del producto, las ideas para el blog, de artículos para el blog, la redacción del índice del artículo, el artículo en sí. Y, bueno, aquí, por ejemplo, en el resumen, me está preparando un resumen demasiado extenso, ¿no? Esta parte habría que trabajarla un poquito más, pero sí que puedo, o compartir... Bueno, me ha puesto un breve resumen, ¿no? El vinagre de manzana orgánico, un producto natural, tal, tal. Yo sí podría aquí... Es que tendremos... De hecho, el chat aprende conforme le vamos pidiendo, ¿no? Resume en breves frases para un carrusel de imágenes. A ver qué nos dice. Vale, ahora ya sí, nos está dando breves frases. Es bueno para tu cabello y cuero cabelludo. Ayuda a equilibrar el cuero cabelludo y previene problemas como la caída del cabello. Limpia... Entonces, yo aquí podría coger todos estos copies y me monté un carrusel para mostrarlo en Instagram. Y lo único que tengo que hacer, bueno, poner la parte del diseño, trabajarla y ponerla más bonita. Pero lo que son los puntos para cada una de las imágenes del carrusel, ya las tengo aquí que me las está generando. Otro... Ya lo tengo hecho, ¿vale? Siguiente paso. Voy a hacer una newsletter para hablar a los usuarios de este nuevo vinagre de manzana que hemos metido, ¿no? Entonces, en la tienda online. Bueno, pues le voy a decir, redacta una newsletter... Para dar a conocer el vinagre de manzana bio a mis clientes. Así un poco a lo bruto. A ver qué me pone. Bueno, estimado cliente. Esto hay cosas que, por supuesto, hay que pulir un poco, ¿no? Esperamos que se encuentre bien. En esta ocasión queremos hablarles sobre un producto que ha estado ganando popularidad en el mundo de la salud y el cuidado personal. Vinagre de manzana orgánico. Y ahora aquí, bueno, pues igual pone un resumen. Está poniendo, está escribiendo aquí un resumen de lo que va el vinagre de manzana orgánico, ¿no? Con su beneficio, etcétera. ¿Qué podemos hacer aquí igual? Podemos ir mejorando la redacción de este artículo. Voy a esperar un momentito a que termine. Uy, me ha dado ahora mismo, como el sistema está un poco colasado, me ha dado ahora mismo un chat, perdón, un error. Entonces, me dice que hay ahora mismo alta demanda. Bueno, voy a intentarlo otra vez. Voy a decir, redactar newsletter para dar a conocer a mis clientes. El vinagre de manzana bio habla, aquí le damos las instrucciones, habla en primera persona a segunda, de primera persona a segunda persona, para que no hable de usted. Y hazlo con estilo comercial. Esto es otra cosa que probé el otro día con una cliente. Estábamos preparando la página, el contenido para una página de un servicio. En este caso no era tienda online, era una página corporativa de una empresa donde vendía servicios. Y entonces uno de los servicios, bueno, la página del servicio que la hemos hecho en cinco minutos teníamos el contenido. Eso sí, luego hay que pulirlo, ¿no? Pero en cinco minutos teníamos el contenido, las preguntas frecuentes. Otro tema muy útil, ¿qué preguntas frecuentes? Por ejemplo, si queremos reforzar el contenido de las fichas del vinagre de manzana. ¿Qué preguntas frecuentes se hacen sobre el vinagre de manzana? Y nos va a decir las preguntas frecuentes que hace la gente sobre el vinagre de manzana. Ahora mismo me está redactando el artículo, ahora lo voy a dar una pincelada, pero fijaos que aquí ya me ha cambiado muchísimo el contenido. Porque ahora dice, hola amigos, ¿quieres darle un toque de sabor natural a tus comidas? Te presento nuestro vinagre de manzana orgánico, producto 100% natural orgánico, hecho a partir de manzana fresca y sin conservantes ni aditivos artificiales. Aquí habla de los beneficios, siguiente, habla de los beneficios, no solo eso, nuestro vinagre de manzana orgánico también es un producto versátil, no esperes más y consigue el tuyo hoy mismo. Puedes encontrar nuestro vinagre de manzana orgánico en tiendas de alimentos saludables y en línea, te aseguro que no te arrepentirás de probarlo. Bueno, aquí lo siguiente que podría hacer es decirle, bueno, recomiéndale que acceda a mi tienda online y lo compre ahí, ¿no? Que podría decir, sí, pero vamos a decirle, es que estamos hablando con un robot, ¿vale? Entonces aquí podemos decirle, sí, pero es inteligente, podemos continuar con la conversación. Pero recomienda, recomienda que accedan a mi tienda online a comprarlo y ofrece un cupón de descuento, y vamos a ponerle aquí vinagre 10, del 10% de descuento para que lo prueben. Y vamos a ver qué hace a continuación. Bueno, pues sí, vuelve a usar el mismo contenido de la newsletter, la parte inicial es exactamente la misma, pero seguramente ahora va a cambiar la parte final, ¿no? Que es la parte de venta. Entonces, bueno, vamos a esperar aquí un segundillo y vemos qué nos recomienda, ¿no? Bueno, fijaos, ¿no? Es una pasada. Yo es que de verdad estoy flipando con este chat. Es que va a revolucionar, bueno, está revolucionando todo el mundo del marketing de contenido. Hay chat también para generación de imágenes también a través de inteligencia artificial, que será otra de las pruebas que voy a hacer en breve. Pero este, en concreto, este chat es que ha evolucionado muchísimo. Yo creo que lo ha puesto ahora mismo abierto a todo el mundo porque el chat aprende de todo lo que le pedimos al chat, con lo cual probablemente no descarto que de aquí a X meses sea de pago porque la verdad es que mejora la productividad y el tiempo y, bueno, tantas cosas, ¿no? Aquí los copy, los copywriters y los que redactan artículos para post, pues lo van a tener ahí un poquito más de competencia. Bueno, bueno, incluso a quien redacte post le va a valer para tener una base y luego mejorarla. O sea, que yo creo que le facilita la vida a todo el mundo. Bueno, ya me ha escrito la newsletter. Aquí entonces me ha cambiado la parte final de la newsletter, ¿no? No esperes más y consigue el tuyo hoy mismo. Te recomendamos visitar nuestra tienda en línea. Aquí, si estamos en España, diríamos tienda online, donde puedes encontrar nuestro vinagre de manzana orgánico a precio accesible. Además, te ofrecemos un cupón especial, vinagre10, que te dará un 10% de descuento en tu primera compra. Aprovecha esta oportunidad para probar nuestro vinagre de manzana orgánico y experimentar sus beneficios en tu salud y cocina. Saludos cordiales. Bueno, pues ahí lo dejo, ¿no? O sea, que tenemos una newsletter hecha en 5 minutos. Es una auténtica maravilla. Ya, vamos, no quiero tampoco ser mucho más pesada, pero sí que, bueno, te recomiendo 100% que te registres enseguida en ChatGPT y que empieces a usarlo. Este episodio del podcast, también si te accedes desde el canal de YouTube, te va a quedar incluso todavía más clarito cómo funciona, pero creo que te he dado las pautas principales para que sepas cómo explotarlo, ¿no? Y al final, un poco a modo de resumen, lo que te diría es, para el mundo de una tienda online en que te pueda ayudar, te pueda ayudar a crear tu ficha de producto, a crear o a tener ideas para tu blog de qué hablar, a crear el índice y el artículo de esa idea inicial que te da. Por ejemplo, bueno, antes de terminar, le voy a decir, dime preguntas, dime preguntas frecuentes... ...sobre el vinagre de manzana. ¿Por qué? Porque esto lo podríamos añadir a nuestra ficha de producto, a la parte de la descripción larga, añadir una parte de preguntas frecuentes. Todo esto nos mejora el SEO de forma segura, vamos, porque vamos a tener una ficha de producto súper bien trabajada. Bueno, pues ya nos está dando las preguntas frecuentes y las respuestas, ¿no? Me está diciendo qué es el vinagre de manzana, otra qué beneficios tiene el vinagre de manzana, y me está dando la respuesta. O sea que, preguntas frecuentes, ¿no? Vamos a... Resumo otra vez. Ficha de producto, preguntas frecuentes, ideas de artículos para el blog, artículos para el blog con su índice y su redacción completa de contenido, resúmenes de copies para las newsletters. Incluso podría decirle, hazme un copy para un anuncio en redes sociales y seguro que me lo va a hacer, con lo cual también me mejoraría los copies para los anuncios de publicidad. Me vale también para hacer newsletters. Es decir, que me vale para cualquier área cualquier área del marketing digital que necesita de redacción de copies me está ayudando, ¿no? Entonces, nos ahorra un trabajo brutal y encima escriben mejor que nosotros. Y sin... Bueno, es que nada más que puedo hablar maravilla ahora mismo de este chat. No sé en qué momento habrá inconvenientes. El primer inconveniente que me surgía, o el único, era el tema de eso, de que todo el mundo, si todo el mundo pide lo mismo, me genere el mismo contenido a mí y a cuatro o cinco personas más, o a mi competencia y que todos tengamos los mismos textos y que al final eso se traduzcan, que Google nos pueda penalizar. Pero he hecho pruebas y no ha sido el caso. Con lo cual, esa parte me deja tranquila. Así que, bueno, pues hasta aquí te cuento maravillas de ChatGPT. Yo he estado siguiendo a... Bueno, pues como todo el mundo, igual que vosotros me escucháis a mí, yo escucho también a otros profesionales del marketing digital. Y cada uno da su visión respecto a cómo explotarlo. Pues he escuchado a Javi Pastor, por ejemplo, que lo entrevisté en un episodio del podcast, que es copywriter, en su newsletter, que tiene una newsletter diaria. Te va contando también muchas utilidades que se pueden hacer de ChatGPT, precisamente para los copy y él es copywriter. También, por ejemplo, bueno, sí es verdad que en la parte de Emma Jensa, que también la entrevisté, que hace campañas de publi en Facebook, le veía sus pros y sus contras. Bueno, yo creo que al final esto es como una base que tenemos que utilizar. No se trata de copiar y pegar tal cual, pero nos facilita muchísimo el trabajo. Entonces, bueno, recomiendo 100% el uso de ChatGPT para tiendas online, pues va a ahorrarte muchísimo, muchísimo trabajo. Así que nada más. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, darte las gracias por estar ahí. Te invito a que te unas a la newsletter de comercio efectivo, desde la cual os voy anunciando formaciones que voy dando de forma gratuita y información de valor, como esta que estoy compartiendo hoy por aquí, que creo que es una revolución digital que nos va a cambiar el mundo del marketing, va a cambiar el mundo del SEO. Y tenemos que estar muy atentos y al día. Y mi objetivo es, por supuesto, ponerte siempre al día de todas estas novedades que van surgiendo para facilitarte tu trabajo y que vendas más. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao.